Estudiantes y padres de familia de la Escuela José Ramón Gramajo del Cantón Tonalá del municipio de San Pedro Zacatepeques realizaron una manifestación contra las autoridades de este municipio, ya que el centro educativo está severamente dañado y no existe apoyo. El día de hoy estamos muy contentos porque lo que queríamos era que se demoliera la escuela porque es un peligro no solo para los estudiantes, sino también para la comunidad en general. Entonces ahora el acuerdo que se llegó es que la comunidad va a descombrar el día de hoy, mañana y el fin de semana y el día lunes la municipalidad se va a encargar de demoler la escuela. Ya estando limpio el predio vamos a pelear porque aunque sea por módulos se construye la Escuela José Ramón Gramajo. Con ellos se han llegado a varias reuniones donde él ofrecía un módulo que se empezaba en febrero, el módulo izquierdo que quedó un poquito menos dañado, pero ahorita lamentablemente ya ni ese módulo se va a poder tocar porque las láminas se movieron, hubo muchos aspectos ahorita en la escuelita y aparte de eso que él había ofrecido un módulo y lamentablemente no lo cumplió. Él ahorita nos comentaba y decía que eso no era obligación de la municipalidad, sino que era obligación del Ministerio de Educación, pero lamentablemente ellos tampoco cedieron el terreno al Ministerio de Educación y ahorita, y eso es lo que nos tiene manos atrás, porque el Ministerio de Educación tuviera el predio, ellos decían que sí se podía hacer algo en la escuela, pero ahorita lamentablemente no se puede hacer nada, entonces solo venimos a suplicarle al alcalde que retome su propuesta en el caso de la escuelita para poder ver qué se puede hacer, porque ahorita ya ni las galeras podemos utilizarlas, las galeras están en mal estado, igual el peligro que los niños están corriendo ahí en la escuela. El jefe Edil indicó que por ser una escuela oficial le pertenece al Ministerio de Educación, pero se ayudará con los recursos que se tengan. Ustedes saben que la escuela es oficial, quiere decir que el Estado es el obligado a reconstruir esta escuela y las demás que están abandonadas en el departamento, y las demás, porque no es una, la de ustedes, son todas las escuelas las que están dañadas, muchísimas escuelas, y entonces todavía hay escuelas que no se han podido reconstruir después del terremoto del año 2012, pero no es obligación de la municipalidad, la municipalidad debe de contribuir, debe de contribuir, pero no de reconstruir. Entonces yo creo que, yo le hablé a uno de los niñitos ahí, le dije, miren, sus papás y los maestros se confundieron, deberían de ir a hacer manifestación allá a la dirección departamental, porque tiene una unidad de reconstrucción, la dirección departamental de educación tiene una unidad de reconstrucción, y además tiene los fondos para la reconstrucción. Ustedes se dieron cuenta que en el año 2012 asignaron al inicio de que hicieron la declaratoria de calamidad, 400 millones de quetzales, 400 millones. Para San Pedro se hicieron 687 viviendas, más o menos a un costo de 36 mil quetzales, y entonces se invirtieron 25 millones aproximadamente, o un poquito más, pero hasta ahí. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es intermediarios para hacer la gestión, pero no los obligados porque es escuela oficial, es escuela oficial, no es escuela municipal. Es que es escuela oficial, deberíamos de presionar conjuntamente con ustedes, si quieren vamos ahorita a manifestar, yo me voy con ustedes, a efecto de que se haga la escuelita, porque es obligación del Estado de hacer la reconstrucción. La comuna no cuenta con recursos económicos como para absorber la responsabilidad del Mineduc. Verdaderamente ahorita, mire, estamos atendiendo a muchísima gente que se quedó sin casa, que se quedó sin comida, que se quedó sin chamarra, se quedó sin cocina, se quedó sin trastos. Entonces deberíamos de ser conscientes y consecuentes a efectos de que hagamos la gestión correspondiente. Yo no vi que los niños hayan salido cuando vino el señor presidente a manifestar, hubiera sido la oportunidad cuando vino el señor presidente para que él escuchara que la escuela se derrumbó. Ese hubiera sido el momento para aprovechar, porque yo sé que el presidente es humano también, y él ofreció que habían escuelas, que habían casas todavía destruidas del terremoto del año 2012, y que no se habían podido sacar, pero que ya iban a iniciar la reconstrucción.